muy buenas a todos amigos como estáis bienvenidos al canal soy oscar bienvenidos al quinto capítulo de nuestra serie de the island 2 bueno aquí nos quedamos con sabe dónde esa es la misión vale y oímos un ruido justo en esta especie de obra que se supone que es donde estamos buscando a esta joven eso es una batería me la voy a llevar porque habrá que conectar en algún lado yo creo que vamos a ir aquí por aquí caja de almacenaje dinero y alambre vale bueno ya viste conseguimos estas garras en el capítulo anterior somos como lo vendo ahora mismo el dinero puedo caer aquí y aquí una nevera vale bueno aquí lo tenemos todo que una fuente de león sería una música por ahí vamos a ir a por aquí por cierto nos salió aquí una nueva variedad de zombi porque al cargar el punto de control me atacaron antes justo de empezar la grabación del capítulo salió uno aquí que era eléctrico vale lo habéis ahí hecho polvo bueno lo veréis muy a menudo porque tiene pinta de ser zombis comunes que más tenemos por aquí ese ruido es una fiesta que tienen montada yo creo mira 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 ahí los zombis mira mira bueno vamos a ver a ver abrimos por aquí no me deja cogerla voy a la resta arriba bueno por lo que va el zombi que va a su rollo por aquí a ver si por aquí hay algo interesante bueno vamos a tener que subir y le damos a palos venga a ver a ver que hace a comer todo el mundo venga a ver recar� a ver a ver que hace a comer todo el mundo lo sé a ver qué es lo mejor que va a ser ganado bueno A ver, busca Jesse dentro, este es un caminante eléctrico de lo que os he dicho, ¿lo veis? Parece que tiene una chispa, como que se carga y de repente, ¡bum va! Ahí lo veis, ahora es con quien es vulnerable Cuidado que suelta el chispazo A ver, por aquí, me llevo eso de ferretería, un adhesivo Vale, hay una zona como de obra, ¿no? Seguro que hay cositas para coger A ver tú, ¿dónde está nuestro amigo el especialista este? Vale, no quiero entrar ahí, ¿dónde estaba? Estaba por aquí, ¿qué me ha dejado? Componentes electrónicos Venga, vamos a ver, a ver esa música, ¿dónde viene? Vale, todo esto está cerrado, por aquí no podemos pasar, ¿no? Efectivamente A ver A volar, para abajo Ahí, ¿motilado o no? Perfecto Vale, y por aquí ya nos salimos Perfecto A ver, esta era la zona que os he dicho que era como una zona de obra A ver, aquí tengo un parco para A ver, esta arriba Pero aquí no hay nada para coger Nada interesante, me refiero Uh, ¿qué es ese ruido? Vale, fuera A ver A ver Se abre por el otro lado Vale Por aquí no puedo subir Pero por aquí parece que sí Esto es una caja de ayuda Un rastrillo Vale Allí no llego Tiene que haber alguna entrada Vamos a acabar con este A volar A volar Ya, fuera Ahí está por aquí Por aquí Trampas Tengo que ir con cuidado Vale Uh, a ver A ver Vale, ahí veo un cable Uh, una escopeta Cartucho, escopeta Ah, cartucho, escopeta Pero la escopeta no la he cogido ¿Verdad? No, aquí no está Y aquí yo creo que tampoco No, he cogido Solo los cartuchos Vale Eh Ah, vale Que es una trampa Que había una escopeta Vale, vale, vale Yo pensé que era Una arma, la escopeta Para cogerla yo Vale, nada Sé que hay armas de fuego En este juego, eh Y eso Joder Dinero, retazos Productos químicos Vale Vale Atentos que habrá alguna trampa más Eh Eh, eh Ese cable Joder Pues ni idea Porque no hay nadie Vale Productos químicos Es que no veo nada No veo absolutamente nada Aquí Que por aquí yo creo que no es He venido por Cuidado, eh Cuidado que parece que hay electricidad en la escalera Anda, mira ¿Viste Mendes? Buah Me acabo de comer Batería Si la quito Claro Porque Eso creo que da corriente Ahí Para que yo no pueda pasar Vale Tengo que quitarlo Le da otro No, hay dos En la oscuridad no se le pega A los condenados Vale Ese no se levanta ¿No? Bien Perfecto Ya no hay electricidad aquí Agua Venga Tiremos la batería Allí Saltamos Entonces es Madreta Vale Jesse ¿Dónde demonios están? Hostia Fuera Estoy cogiendo otra mierda Luego si hay que vender Se vende ¿Sabes? Socorro Que venga alguien Madreta Madreta Venga Pones a comer A volar Sin las huesas Vale Ahí están Están todos Vale Apaga esa mierda Una vez ¿No se apaga aquí? A ver Es que tienen Dos metros A ver No tiene un botón Para apagarlo Porque me tiene Un trallazo Vale La tal Jesse ¿Esta dónde está? A ver ¿Tú eres Jesse? Sí Tienes toda la pinta I'm Jesse Ryan I'm a friend Of Michael's Oh He never mentioned you We're Apocalypse buddies You bonded Over not being dead Kinda Do you know Where he is? On his way To Monarch Studios Monarch Studios You say why? He had to get Something important So I made A lot of noise To distract All the zombies And Michael Snuck through the gate To the studio Access road My plan was To hang out With construction guys Till the zombies Got bored And left Oh The construction guys Who are all Zombies too Well Obviously I didn't know About that They were fine Yesterday Okay Well Look Your mom Was worried About you Oh They regained Consciousness Did they You know She was perfectly Sensible Before she met Ricky Now it's like Trying to keep A couple Of wasted Teenagers alive They are lucky To have a responsible Adult around Hmm I just hope Michael comes back I miss having Someone intelligent To talk to Need some help Getting home I'm pretty sneaky When Michael's not Glump thing along Next to me You can get going All right Well Good luck Vale O sea Que Michael Se ha ido A los estudios No Mesa de trabajo Vale Ehhh Ehhh Mmm Ese hay que repararlo Ah Vale Las garritas También A ver Y este También Las tuberías Es esta Pues hombre Puedo desmontarlo El cuchillo Pequeño No me vale Para nada Este Tampoco Este También Lo puedo Desmontar Con la porra Esta También Esto También Esto También Y ya Está Vale ¿Se puede Hacer alguna Mejora Las garras? Tengo El modo De electrificante Cuerpo A cuerpo Metemos Daño eléctrico Las garras Tiene que molar ¿Vale? Vale Suficiente Así vale Vale Y ahora Nos metemos En la mochila Y nos subimos Eso Ahí Eso Ahí Y el rastrillo Este Que hay que probarlo ¿No? Bien Fuera ¿Qué me dices Aquí Con su Vale Esto es Cartuchos De escopeta Anda Mira Vale Piezas Llaves Nada Vale Suficiente Ah mira Tengo aquí Un modificador Nuevo Cuerpo A cuerpo Infrecuente Vale Vale Un segundito Cuando tengo la ventana Abierta Se oye mucho ruido A la calle Voy a cerrarla Chicos Listo Chavales Continuemos A ver Me voy a llevar Las garritas chulas Ahora son eléctricas Lo vendo Se va a quedar corto A mi lado Lo vendo Wolverine Me refiero Vale Los estudios Por allí ¿No? Vale Voy a deshacer el camino Por si me he dejado algo Escope Servidor Sin conexión A ver Si por aquí Ve algo Una batería Abajo Vale Vale Venga Vámonos Estudio Monarchs ¿Por qué querré ir Michael allí? Eso digo yo Vale A ver Estamos ahí Estudio Monarchs Es fuera de esta zona ¿No? Vale ¿Esto qué es? Ah Una misión secundaria disponible Bueno Ya Como he venido comentando Lo que voy a hacer yo Es Grabar lo que es la historia principal Compartirla con vosotros Luego Las misiones secundarias Y demás Lo haré yo ya Fuera de cámara Despeja el camino Hasta los estudios Monarchs Tomás Despejado el camino Vale Vale Pero tiene que haber Por ahí ¿Eso qué es? Ah Mira la tarjeta La tenía uno de estos Tarjeta de acceso a la zona muerta Eh A ver si hubiera un bidón de agua Por ahí Despejo un poco Esto Está lleno de mierda De esta Vale Ya Me parece que se ha ido Vale Venga Dinerito Que estos llevan cartera Y esas cosas Venga Coge Vale Ya está Vale Todo tranquilo Venga A los estudios Le tome manjetas Vale Bomba de tubo Espérate En mochila Objetos lanzables Bomba de tubo La vamos a poner Venga En verde El cebo de carne Eso es Llevo las dos bombas Equipadas Bien También entre llamas Vale Solo tengo que seguir Un poquito Hacia adelante Aquí A ver Va Si es que está en el surollo Pasando Pasando Necesito Agua Ahí No hay vidones De agua Aquí Me parece Muy extraño Que no haya Un solo Vido ¿Por qué por aquí? A ver Vale Ahora venid vosotros ¿No? Claro Cuando han venido Los otros Al final Tengo que acabar Contra vosotros ¿Qué tal? Bien ¿No? A volar Funciona muy bien Las garritas estas Hostia No me había dado cuenta De la vida Tío No me había dado cuenta De la vida Tío Claro Con estos que te queman Tienes que estar muy al oro Porque la vida Te va bajando poco a poco Vamos a hacerlo bien Esta vez Separando Ah mira 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 A ver Es un corre avión Oye no Vale Otro menos Petazos 12 minutos Batalleres peligrosos Vale Vamos a darle Leña aquí A esto Toma un poquito de agua Para que se le apaguen los humos Colegas Ahí tengo video de agua O sea que es genial A ver Que he visto por aquí Algo que brillaba Hostia Cuidado Que me he quemado Está caliente Está caliente Y te quemas Vale Venga Vamos a coger video de agua Empecemos por este mismo Agüita fresca Para el fuego Sí señor Hidratarse bien Chavales Vale Ya está despejado esto Otro gigantón ¿En serio me lo dices? Hola chaval Eh Tristán ¿Dónde vas tú? Con el delantal Vamos a retroceder un poquito Chavales Venga A ver Este El delantal Mientras no me quite Los otros No hacemos nada aquí Venga Rápido Joder Mucha gentuza Yo de aquí Me voy a cerrar una tío A ver ¿Puedo subir ahí? No ¿Sí? Si lo mejor Mantenerlos a distancia Con las patadas Corre 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 Si queréis Subís aquí arriba Aquí me puedo curar Y tirarles una bombita Que no he hecho nada Para bombita Fuera Venga ¿Sube alguien más? ¿Algún especialista más? Me coloca así Fuera Ah, no me dais No me dais No me dais Y yo a vosotros sí Se ha pillado el truquillo ¿Eh? Joder Mucho más resistentes Estos Aguanta Aguanta Que tenemos vida Si queda nada ¿Ya? Venga, venga Calvémonos un poco Estoy sin botiquines Vale 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 Venga Una patrita de cereales Para recuperar algo ¿Y ahora qué? ¿Quién? Ah no Que es al otro lado De la valla Espérate Antes de nada Vamos a ver por aquí A ver si hay algo Para coger Mira Dinero, dinero, dinero A ver Vamos a abrir ¿Cuántos son? Uno, dos, tres Vale Hay un granadero de esos Cuidado Cuidado Vale, fuera Vale, fuera ¿Ya? La cartera de uno aquí Con algo de dinerito Y ya está Voy sin botiquines Chavales Así que En cuanto pueda Tengo que trincar botiquines Eh Ya está Ah, vale Salido Viaje rápido Vamos a los estudios De cine, chicos Bueno, bueno, bueno Parece ser Que se nos ha hecho De noche De noche Vale Varios estudios De cine Mira, mira, mira Va a estar Ese va a estar aquí Donde se rodaba Esta película Que O serie Yo creo que es película O serie No sé O ahí Va a estar Uno de esos dos Venga Sigamos Estudios Estudios Monarch Vale Monarch Estudios ¿Por qué Michael Risque su vida De venir aquí? A ver Eh, a ver Primero vamos a ver Donde tienes el cachorro De la alarma ¿Vale? Para destruirlo Ese no es Si es que tiene el cachorro De la alarma Uno fuera ¿Ya está? Sí Vale A ver ¿Qué tienes por aquí? Necesito lo que tienes ¿Eh? Aerosol Ya está No me da nada más Fuera ¿Y cómo entro aquí? Aquí Así no voy a entrar Eh A ver Por aquí A ver Habrá que probar las caravanas Me imagino Entremos A ver Viene alguien Un caminante ¿Qué tenemos ahí? Tejido Dinorito Un oso de peluche Y tal Va Poca cosa Vale Venga A ver Esta punta Tiene su baño Mira Unos químicos Maleta Dinero Tejido Dinero Vale Nada por aquí Sigamos mirando A ver Que hay mucha caravana Aquí Según el mapa Mira Ahí tengo una interrogación Ahora echamos un vistazo A ver A ver A ver A ver A ver Si por aquí hay algo Mira Productos químicos Pólvora Alambre Vale Anda Mira 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 Ahí está Uno menos Venga Tú quieres un parry Como tu coleguita Acércate Acércate Venga Ahí está Mejor ejecutarlos Cuando hay pocos Los ejecutas Y fuera De gastar menos El arma Y todo Vale A ver ¿Caravana se puede entrar? No El vestidor de la reina de la diosa araña Me parece que es la serie que hace Emma Vale Eh Que se buguea eso Que se buguea No hay nada más por aquí ¿No? Tengo que conseguir botiquines chavales Que no tengo ni uno Adhesivo El sol Productos químicos Anda Mira Vale Pues Los puedo fabricar los botiquines Así que Venga Fabricar Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y ya no me deja fabricar más ¿Por qué? Ah Porque me faltan Productos químicos No Ah Porque es el máximo Claro El máximo que puedo llevar Son cinco botiquines Vale Vale Bueno Perfecto Sigamos A ver ¿Tenía una interrogación en el mapa? Ah Vale Que era la mesa de trabajo ¿Vale? Aunque el trabajo A ver Aquí hay algo interesante Eso es Claro Es que tenemos que explorar todo muy bien Porque podemos conseguir planos Y demás Lo bueno que tiene este juego Esa es pesado Tío No se ha pesado A ver No se ha pesado No se ha pesado No puedo saltar No puedo saltar Para darme de esta torreta Toma Patas 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 Eso es Aquí había una habilidad energética O algo ¿No? Mira Cuchillas Sí Coja Vale ¿Fue un traga ahí? ¿Fue un traga ahí? A ver La cuchilla por aquí Puerta Puerta Hay algo por aquí interesante Tejido Vale Vámonos Vale Ahí tiene que haber alguien Porque esta vez Ha intentado entrar De cualquier manera Vamos a darle a este de aquí Vale Aquí no ha entrado Vamos a ver Alexis Hernández Mira Todo esto Todo esto Es de La película o serie O saga de películas Puede ser ¿Qué hace él? La llave del estudio Sí Las llaves Guay Vale Por ahí nada ¿No? Vámonos Pringue cáustico Pringue o algo Yo que sé Vale Vamos por aquí Que todavía me quedan cosas por ver Esta zona Mira Además ahí hay un sitio Donde puedo entrar Que hay un fusible Que puedo usar un fusible Space Force 2250 Vale Adhesivo Tejido Dinero Caja de almacenaje Mira Mira aquí hay cositas Horizonte despejado Ah A ver Aquí A ver Vale El fusible Donde me indicabas A ver Más ojo ¿Cómo sirve? Posible Indicado por aquí Y se podía colocar En algún sitio Bien Vale 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 Justo ahí En el azul Vale Pero creo que tengo que entrar Dentro del edificio ¿Vale? Por aquí Creo que está todo Toda de allá Sí Venga Pues entremos Mira que hay algo aquí Farretería A ver Explorar los decorados Bueno Bueno El cine nació ¿Y este? ¿Qué me dices? ¿Ha roto el arma? ¿Y eso? Pero si la tenía Estaba bien ¿No? No sé Venga Pues un Este es un cámara de sonido No Es un técnico de sonido Mola ¿Eh? Técnico de sonido Zombie Mola Un tirado Otro técnico de sonido Vale Por cierto Que me lo habéis preguntado Algunos comentarios En los enemigos Tienen dos barritas Si os fijáis Una roja y una azul La azul debe ser La barra del aturdimiento Según le estás dando Vale Llega un momento Que ya le puedes aturdir Y le puedes hacer el remate A ver ¿Dónde está? Estoy oyendo Pájaro Por ahí he venido Estoy oyendo Fibra Fibra A ver ¿Qué es esto? Fibra Otro técnico de sonido ¿No? ¿Qué es esto? Efecto Puerta Puerta El templo Necesita corriente Necesita corriente ¿Se puede pujar? No Habrá que poner una batería A lo mejor O algo Lleva un cable Hay que seguir el cable Ah Falta el automático Aquí Hay que buscar el automático Para que el templo Se abra Vale A ver Cuidado que se me cae el casco Está ahí dentro ¿Verdad? ¿Qué es otro técnico de sonido? ¿Puede subir? Sí Caja de almacenaje Vale Ahí no me interesa Dejarme caer A ver Está ahí dentro yo creo Aquí dentro A ver Ah Mírale No puedo hacer nada De momento Vale Y todo esto lo vi ya Sí Vale El automático Tiene que estar por aquí En algún sitio Y ya Abriendo las puertas El automático Tiene que estar por aquí Ahí arriba Vale Un pílón de agua Fuera Vale Ahí no voy a ningún sitio Ahí no voy a ningún sitio ¿Cómo demonios Entra ahí? A ver Ahí hay que entrar de alguna manera ¿Vale? Eso está claro Ahí hay que entrar de alguna manera A ver Si me subo aquí Porque por la ventana No te puedes agarrar ¿No? A ver ahí Vale Vale De todas formas Ahí puedo subir Pero Justo Ahí no puedo hacer nada Vale Fuera cristal La historia ¿Qué es lo que tengo de entrar ahí? Joder Lo han escondido bien ¿Por ahí no puedes pasar? ¿Cómo demonios Tendrá que ser por aquí? Porque por aquí no se puede Si golpeo esto No No hago nada Tiene que ser por el otro lado Claro Lo que no sé Si a lo mejor Si hay un automático por aquí Me lo he dejado Voy a mirar A lo mejor me he dejado El automático por aquí Seguramente eso se abra Con un automático Vale ¿Dónde está el automático? Ahí está la cosa A ver ¿Me voy a meter el coche? No Aquí la basura tampoco Claro Es que se abren Todas las puertas De estos escenarios A ver si hay algún automático Por aquí Aquí está el automático Vale Vamos a colocarlo Vale Se supone que ya ¿No? Puertas del templo Se abre Efecto de lluvia Conmutador de luz Madre mía Cuánta gente viene Tío ¿No? Aquí hay palos para todos Aquí hay palos para todos Son muchos Estos corredores Son los más cabrones Otras lagartos Lagartos ¿Vale? Ya está Ah no Mira Destreza desbloqueada Esquivar 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 Pulsale uno Junta una dirección Para esquivar ataques Las esquivas Sincronizadas Reestablecen resistencia Y aturden al zombix Vale Vamos a probarlo Venga Ahí está ¿Ya? Sí Han salido aquí Un huevo de ellos ¿Eh? Vale Voy hasta arriba ¿Eh? ¿Qué me dices Tío? ¿Eh? 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 Hay que darle caña a estos Bueno Venga Me sigue O sea Me sigue pareciendo Mejor lo de cubrirme Así que Me lo voy a quitar Lo voy a esquivar En habilidades Porque me puedo hacer El parry Tío Eh Para nada En salto Esquivar Bloquear Quieto Qué tal Hay que moverse Chicos Porque estos dos Me van a dar la lata Vale Muévete Amorrayan Despierta Vaya Genial Digo A ver si lo reviento Toma Vulnerable Sí Pero Ahí es Trastrillo Esto no lo hace Animiza Muy caricia Muy caricia Ahí los tengo ahí Que lecitos Vamos 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 móvete y coge el arma vamos a cambiar a estos palitos de golf este te va a gustar seguro me ha caído, faltas tu vale, fuera los dos mira, me ha dejado una pala que voy a usar, por supuesto, no le he hecho un vistazo a ver esa pala ah, que no tengo nivel todavía para usarla uuuh, 203 de daño, esto me va a gustar chavales esto me va a gustar vale, esto me va a gustar y esto por ejemplo lo vamos a desmontar vale esa pala me va a gustar chavales venga, vamos nos traigo para acá nos tendría que salir un poco de ranjas de esta forma el palo golf no es nada del mundo pero bueno, cuando no tienes otra cosa vale, fuera vale, ahora se han abierto las puertas estas voy a mirar porque aquí puede haber cositas mira, de hecho hay eso que es wakizashi no, wakizashi esto es una especie de sable japonés cuidadito con esto chicos y lo puedo usar si, 163 bueno, no tiene mucha tela pero a lo mejor corta bien que es lo importante vamos a probarlo es bastante rápido eso es bueno que a mí me gusta en este juego me gusta más las armas cortadoras siempre lo diré a ver, se abrió esa puerta se abrió esa y se abrió esta otra puede ser se abrieron varias puertas vale, se abrió una mapa atrás tengo lo del fusible a ver, a ver, a ver justo a mi izquierda vale o sea, que es pasando por aquí agresivo, tejido caja de almacenaje bien sigue explorando vale y esto que demonios es vale solto encendido el fusible chulo, eh a ver alambre por ahí vale, aquí tenemos esto y aquí en las taquillas habrá cositas a ver a ver zombi cerca me dice y tú que vas con un taparraboma tú bueno no está mal pero le falta un pelín de power vale aquí es donde había que poner el fusible ¿no? vale eso es una trampita eso es ¿y ahí qué hay? ¿eso qué es? palanca de neumáticos este tiene buena pinta joder falla el salto ahí vale me voy por ahí venga sigamos a ver ¿y este escenario qué es? ah es un templo claro si es que esa tía es como una especie de yo creo que es algo así como una prof ¿qué tal? fuera joder tío es que tengo que vigilar el indicado de salud tío se te echan encima tío se te echan encima y te funden tío a ver me voy a poner en serio ahora con vosotros aquí o empiezo a hacerle parris a estos golfons o nada ¿eh? nada vaya vaya me llevo eso vale ¿aquí puedo pasar? sí espérate un momento vamos a mirar por aquí a ver cuidado uno de estos ¿y eso qué es tío? anda no te quedes mira se me ha quedado ahí enganchado tío en la pared tío no me hagas esas pirulas tío eso es falta power a esto le falta power ¿eh? algo aquí que si este vamos a cambiar vamos a cambiar porque le falta power tío las garras es que las tengo hecha polvos tío ahora mismo las garras yo creo que serán las más potentes que tengo vamos a la mejora a estas más potentes es que es súper lento ¿eh? la vaca ahora vale sí venga cogemos las garritas cereales a ver esto que antes no lo había visto a ver si es que no hay nada vale vale y no hay nada por ahí a ver espera un momento ¿ahí se puede entrar? no nada vale ahí tenemos una puerta eso que es el ascenso de la diosa araña efecto de lluvia conmutador la plica de luz ah mira claro esto lo tiene que haber soltado un tejo de un tejo de un tejo todo el grupito y que ayuda un poquito eso es vale no tengo miedo de agua para despejar esto vale hay que buscar agua para limpiar la mierda esa vale que para aquí podría entrar ¿eh? ¿dónde vas tú Tristán? que uno a uno no me hacéis nada lo sabes pero ¿cuándo venís? 8 por 100.000 la palanca esta es una mierda lo siento pero lo cambio vamos con nuestros bates este más contundente venga vamos con nosotros no me hacéis nada me hacéis nada me hacéis nada ¿de donde ha salido Tristan? por aquí nada por ahí vine los demonios han venido ese tengo que pasar pero tengo que encontrar un bidón de agua o algo a ver ah mira no hace falta efecto lluvia ya la lluvia se encarga de despejar esta mierda hay aquí yo le doy agua de estas formas ya venga puedes subir ahí encima de las cajas puertas nada bonitas por aquí eh cerrado si por ahí no puedo ir y a la vuelta a volar fuera 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 joder le saca los ojos tío mira va con los ojos colgando tío flipante eh no 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 porque veo que aquí hay caravanas a ver si se puede entrar si a lo mejor hay cositas mira accesivo un coleccionable veo un zombie por ahí no 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 que palizón le he metido la repito por la espalda eh tengo uno detrás y este que hace aquí un modelo de avatar chavales, que hace aquí un modelo de avatar vale vale ahora lo mismo de los espacios vacíos aquí sí todo bien bien está todo pero bueno y esto vale me ha dicho algo de los espacios vacíos ah claro tengo aquí uno super bien tengo el de vale el de las patadas bloqueo explosivo vale a ver que tengo cositas nuevas arena más vale prevenir me trae la espinilla no es el de llama a ver este no vamos a coger este el vigorizante para que cuando contraataquemos recuperemos salud adicional vale listo un gigantón en serio me lo dices tío no 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 Venga, voy a hacer otro par del campeón. Fuera. Ya no soy rival, eh. Ya no soy rival. Uh, tengo el bate. Madre mía, cómo tengo el bate. Voy a tener que tirar con el otro bate de muerto. Venga. Vale, decido. Bueno, pues esto por aquí, explorado, ¿no? Sí, nos quedamos aquí. Bueno, pues aquí lo dejamos, chicos. Como siempre digo, agradeceros que os hayáis pasado a echar unos minutillos. Os mando un saludo y ya sabéis. Nos siguen moviendo por el canal. Cuidaros mucho.